Bueno, listo señoras y señores, prácticamente ya está seco mi cabello Así que, pues bueno, la recomendación de siempre, o sea, mejor dicho, no es tanto la recomendación Es solamente que lo que pasa es que oportunidad que yo veo para tomar el sol, de una, no la desperdicio Entonces, hoy está haciendo un solazo, como yo ya tengo canas, ya está en la nariz, tengo canas en todo lado Bueno, pero esos no son mocos, son canas Este, entonces les decía que oportunidad que yo veo, oportunidad que aprovecho para tomar el sol Así que no la desperdicien tampoco, mire ese sol tan bacano que está haciendo Y aquí una brisa espectacular Una brisa muy bacana Ya prácticamente está seco mi cabello Entonces, pues bueno, no era más Así que, señoras y señores, chau chau Buena suerte Hasta la vista Buen cabello Y buena barba Parece que estuviera en Miami Pero no, esto es Bogotá, Colombia Bacano, ¿sí o no? Está bien cuidado mi cabello, ¿sí o para qué? Digan lo contrario y verá que no les vuelvo a hacer videos Bueno, chau chau